No, no, yo estoy muy contento aquí en Herediano, me han dado la oportunidad y les he tenido que responder, pero sí, desde el día después que vine de Suiza me puse a trabajar, yo trabajo dos veces por semana, un segundo entrenamiento, aunque casi no había tiempo para hacerlo, pero digamos mañana en la tarde voy a estar entrenando porque es lo que me ha dado el resultado. Ahí cuando llegué, después de cuatro o cinco partidos me lesioné un poco y era porque la verdad no venía preparado físicamente, muscularmente y poco a poco me he podido poner en forma. ¿Y en cuánta diferencia ha encontrado en el campeonato nacional desde su partida a Europa y ahora que regresa al país? Mucha diferencia, me gusta lo que hacen los equipos, tienen muy buenos jugadores, pero pienso que si le damos más intensidad, si dejamos que el juego no se pare tanto y eso tiene que empezar desde nosotros y después desde los árbitros, de pitar faltas tal vez que no son tan necesarias, porque a veces hay falta pero le queda la ola al jugador del equipo, eso hay que seguirlo porque nos quita la intensidad, nos quita el ritmo de juego y eso es lo único, pero me gusta, me gusta el fútbol que se está dando aquí, me gusta que muchos equipos quieren jugar de pie a pie, eso es muy importante. ¿Ha sido repercutido el campeonato nacional por ese tipo de factores? Sí, se habla mucho de eso, es algo que no me gusta, a veces uno inconscientemente también viene y se mete en ese tema, pero yo espero, hoy lo hablamos antes de salir, no nos metamos con ellos, no nos metamos con ellos, pero lastimosamente empezando el partido hay una jugada polémica y son cosas que siempre se reclaman, es normal, pero bueno, eso sí, es lo que hay, nosotros tenemos que seguir pensando nosotros. ¿Y cómo lo trabajan ustedes? Porque si bien es cierto, Herediano ha sido uno de los equipos más perjudicados por ese tipo de temas, no, 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 yo creo que a todos los equipos los han perjudicado en algún momento, ya sabemos contra la U, empezando el partido también, no es una mano que yo quiero venir y como dicen tocarla, no, yo me doy vuelta, el jugador cabecea y el balón me pega en la mano, tal vez es penal, en ese momento perjudicaron a la UCR, en algún momento lo han hecho con nosotros, en algún momento con los otros equipos, también son humanos los árbitros, tenemos que saberlo, ellos se pueden equivocar, pueden tener un punto de vista diferente al de nosotros, entonces pienso que tenemos que dejar un poco de lado a los árbitros, dejarlos trabajar y nosotros hacemos nuestro trabajo también.